Música Queremos ampliar la Mesa Provincial del Agua buscando una mayor coordinación con todos los afectados, con todas las tierras, con todas las regiones afectadas, por lo que parece y lo que atisba como una de las batallas finales con respecto al Tajo Segura. Y, por tanto, queda encima de la Mesa el ofrecimiento al presidente murciano de la incorporación de un representante del Gobierno de la región de Murcia en la Mesa Provincial del Agua de Alicante, con lo que podremos institucionalizar y coordinar mucho mejor la labor común y los objetivos que nos unen a estas dos tierras. En segundo lugar, sí que quiero hacer también otro anuncio en la ampliación de la Mesa Provincial del Agua. La ampliaremos no solamente a otras entidades administrativas o a otros gobiernos, sino también al conjunto de los sectores productivos de nuestras tierras. Yo creo que distintas mesas y distintas plataformas del agua durante estos años han funcionado muy bien desde el punto de vista del lobby, desde el punto de vista de reivindicación y también desde el punto de vista técnico, porque hemos venido aportando técnicamente soluciones adecuadas que desmentían toda esa demagogia con la que nos quieren inundar desde hace muchos años. Pero creemos que es muy importante que no solamente parezca que afecta a sectores productivos del sector agrícola, sino que el turismo, la industria, el comercio convierten en transversal todo lo que se está tratando en materia de agua. Y, por tanto, queremos socializar este problema para que toda la sociedad entienda que el problema del agua no afecta solamente a una serie de usuarios, de regantes o de agricultores, sino que nos afecta a todos. Nos preocupa mucho la deriva que está tomando el Gobierno central, que está tomando el Ministerio de Transición Ecológica con respecto al agua y, concretamente, con respecto al trasvase Tajo-Segura. Nos preocupa mucho el último anuncio de ese ministerio, el de politizar ese órgano de evaluación de los trasvases del Tajo-Segura, de politizarlo y, además, de no contar con la voz de los murcianos ni de los alicantinos en un aspecto tan esencial como es el de la infraestructura más solidaria que jamás se haya hecho en España, una infraestructura que abastece a más de dos millones de personas, que riga 44 millones de frutales y que da trabajo a más de 300.000 personas en el conjunto de este país. Desde luego, no vamos a permitir que se recorte ni un solo litro de agua del trasvase de Tajo-Segura. Gracias.